Bueno, vamos a escuchar esta historia. Ella nos necesita, está bien mi micrófono ahí, Aline Goldchak. ¿Así se dice tu apellido? Goldchak. ¿Cómo? Goldchak. ¿De dónde es tu apellido, Aline? Alemanes. Yo soy bien paraguayas. Bien, mi amor. Y Emanuel Reskin. Hola, Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada. Bueno, Aline, contala a la gente qué te está pasando. Bueno, Pelusa, hace ocho meses vivo un suplicio de mi vida, después de mi última operación. Tuve una operación en la cual quemaron foco de endometriosis y creyeron que con eso iban a solucionar mi problema, pero desde ahí todo empeoró. Posiblemente dañaron órganos y nervios también, lo cual me hace vivir con un dolor crónico pélvico las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Espérame, vamos a retroceder antes de los ocho meses. ¿Vos de qué te operaste? ¿Cuál era tu patología? No tenía una patología, entonces ellos entraron a explorar y ahí encontraron que yo padecía de endometriosis, que es una enfermedad que realmente muy poco se conoce, pero es una enfermedad que produce mucho dolor. Totalmente, sí. Lastimosamente, la falta de experiencia de los médicos al operar es lo que hicieron que dañaran otros órganos. ¿Cómo que se llama eso cuando el médico hace mal su trabajo? Negligencia. Negligencia, no me salía la palabra. ¿En dónde fue esa cirugía? En Barrio Obrero. Hospital de Barrio. ¿Y vos hiciste alguna denuncia con esta negligencia médica? No, obviamente, porque en ese momento ellos me decían que el dolor era normal, que incluso yo pasé meses creyendo que el dolor era porque supuestamente tenía endometriosis en otros órganos. Me hice varios tratamientos costosos, gastamos muchísimos millones pensando que con eso se iba a acabar el dolor. Llegamos a diciembre sin pasar ese dolor hasta que, bueno, el ministerio también se enteró de mi caso por los videos que yo empecé a hacer desde el principio. Sí. Y el ministerio dijo que iba a ayudarnos, pero lastimosamente su ayuda solamente llegó hasta un cierto punto. ¿Hasta qué punto te ayudaron? Y nos dieron cama en el Hospital San Pablo, donde yo estuve entrenada en terapia, también estuve en sala, pero solamente para paliar el dolor. Pero quiero saber si el ministerio, porque voy a hablar también con la ministra, no te dijo vamos a investigar tu operación y saber qué hicieron mal en ese momento. Ellos recaudaron toda la información, todo ellos tenían, pero ellos dijeron nosotros vamos a investigar por nuestra parte qué es lo que tenés, pero nunca me dieron un resultado de esa investigación. Al contrario, me dejaron suelta. Nosotros le escribimos de vuelta al viceministro, quien fue quien él mismo se comunicó con mi marido. Desde el principio, ellos supuestamente iban a estar a cargo de todo, pero después nos soltaron. Y nosotros empezamos a buscar por nuestros medios afuera. Hicimos interconsulta en FOS, en Argentina, mi marido en Colombia. México. México. Hicimos todo lo que pudimos con tal de una respuesta, porque acá no me daban ninguna respuesta. ¿Y qué tenés la mano? Acá tengo una vía, porque yo recibo medicación de mañana y noche para controlar el dolor. Ahora mismo yo estoy con un dolor horrible. Se le nota. Vengo con todas las fuerzas que puedo, porque necesito, porque realmente tengo 16 días para llegar a la meta. ¿Cuánto es tu meta? Me faltan 86 millones para llegar a la meta que me pide el sanatorio y los médicos. ¿De dónde? De Buenos Aires. ¿Para ir a hacer qué? Para hacerme un tratamiento y una operación. Va a hacer un tratamiento de ozonoterapia directa más una operación en la cual ellos lo que quieren es liberar si hay de repente alguna estrangulización o algún nervio que esté estrangulándose y que esté provocando ese dolor. O sea, allá te darían, digamos, de algún modo, cierta tranquilidad de dolor, que acá no se hace eso. No hay médicos con experiencia. Imagínate que fuiste sometida a una intervención pensando ellos qué podías solucionar y ni siquiera sabían qué es lo que vos estabas padeciendo. Te abrieron nomás. Le abrieron. O sea, vamos a ver, vamos a operarle como si nada, porque eso obviamente implicó seguramente para vos un gasto, una recuperación y al mismo tiempo vos seguías con esos dolores. Emanuel, vos obviamente estás viviendo también prácticamente en primera persona todo esto. ¿Cómo ves a tu esposa? ¿Cómo ves a Aline? ¿Ella sufre mucho? ¿Cómo es el día a día de ustedes? La verdad que es una película de terror. Es una película de terror ya de ocho meses. Nunca en mi vida, la verdad, pensé pasar por esto. Es demasiado difícil. Cuando un familiar que uno ama te dice, ayúdame, no puedo más. Ay, qué triste, qué impotencia. Quiero quitar la vida cuando una persona te dice eso. Es demasiado desgarrador. Y encima no podés hacer mucho. Y no podés hacer nada porque imagínense cómo le decimos nosotros. Ella en su trabajo, yo en mi trabajo. Yo tengo que dejar. Yo soy profesional, yo soy psicólogo. Tengo mi consultorio. Tenía mi consultorio. Tuve que dejar porque emocionalmente yo no estoy estable para poder atenderla a nadie. Y tengo que paliar psicológicamente a mi esposa. Es muy complicado. Sinceramente estamos viviendo de solidaridad de la gente. La gente nos está manteniendo a nosotros. Y obviamente nos pusimos de acuerdo psicológicamente con ella para decir, vamos a empezar a laburar de vuelta. Estamos veniendo algunas cosas dulces. Ella tiene una pastelería, tenemos una academia. O teníamos una academia. Y tenemos una pastelería donde producimos diferentes tipos de dulces. Tu profesión eres repostera. Sí. Era maestra pastelera. Mi academia culinaria Nisi lo cerré desde septiembre porque obviamente no podía. Me dijeron que con esa operación yo iba a volver a estar bien. Desde esa vez, como te digo, nunca más dejé de tener dolor. Imagínense cómo una patología, un diagnóstico, una enfermedad puede estabilizar a todo tu presente, tu futuro y los planes de vida que uno tiene. Yo quiero explicar un poquito de eso, señora Pelusa, el tema. Ella tiene ya cinco cirugías y un legrado. Es importante explicarle a la gente, ¿verdad? Porque hay gente que nos envía mensajes, ¿por qué no te vas a hacer la operación que se hizo la modelo tanto? Pero una modelo conocida que se hizo una operación de endometriosis hace poco y solucionó. Sí. Ella del 2017 ya se hizo una cirugía donde empezaron con la paratomía exploratoria. O sea, le abren un corte vertical y exploran. De las cuales todos los médicos hoy día, y obviamente nosotros nos capacitamos, tienen que entrar con una camarita. No entraron ahí. Sacaron un quiste que reventó y nos mandaron a biopsia. O sea, nos hicieron, buscaron para ver si era endometría, si era un tejido endometrial o era un tejido hormonal o algún quiste. ¿Pero cómo pudo suceder eso? Posterior de eso, nosotros nos hacemos vuelta, entramos de vuelta en el 2021 a otra cirugía. Ya tuvo un eutópico. Es cuando el bebé se aloja en la trompa y, bueno, sacaron la trompa. Nuevamente la paratomía exploratoria misma, o sea, vuelvan a abrir a explorar. Doce horas después vuelven a ingresar de vuelta porque dejaron un líquido en la cavidad. ¡Dios mío! ¡Qué loco! Donde ellos dijeron que pusieron corticoide para evitar adherencia. Es algo que salió de la boca de la licenciada de la enfermera, que después nosotros nos enteramos este año, que decían el informe de distensión abdominal, dolores básicos. Por eso ingresaron ellos. Pero atiendan cómo ellos se cubren. No dijeron que dejaron un corticoide. Dijeron que era el umbral de dolor. Y yo como psicólogo, yo sé que el umbral de dolor es adaptativo. O sea, si yo me pongo un anillo, yo dejo de sentir mi anillo. Entonces tengo que tocar para volver a sentarse. Cierto. Ella actualmente debería aguantar, resistir más. No, es el umbral del dolor. Eso es mentira. Entonces, desde ese 2021 tuvo tres cirugías. Porque siete días después de salir volvimos a entrar en cirugía. La paratomía exploratoria. Donde quitan pus de ahí por una infección intrapitalaria. Dejan un drenaje tres días. Y vamos a decir siete días después salimos alta. Desde ese 2021 ella ya no queda bien. Todas las fechas de su regla tienen esos dolores cólicos que le llaman las mujeres de un día a dos. Yo le pongo un dígito de dos, le pongo lo que tiene la mujer. Ella vive con un diez ahora. Un dolor de diez está viviendo ella. Donde trama, dolor, morfina son sus compañeros. Muchos le dicen que ella es drogadicta. Mentira. Yo trato, por ejemplo, de hacerle los cautelos de medicamentos. Donde yo aparto quince días por lo menos esos opioides. Para que ella no vuelva a ser adicta. O no sea adicta, mejor dicho. Yo trato de manejar esa parte para la gente que escucha. Para que entienda también que no es así como piensan, ¿verdad? Posterior a eso, nosotros nuevamente entramos con los mismos dolores de ese 2021. Y ellos no toman otra opción que volver a abrirle sin tener un diagnóstico. Ellos abren. Siendo que nosotros tenemos toda la camarita, la famosa, la paroscopía exploratoria tenía que haber hecho de ello. Y no hacen porque nosotros no enteramos ahora en el barro de los que no están capacitados nuestros médicos. Solamente los médicos de, vamos a decir, más antiguos son los que pueden entrar. Pero justo nos tocaron los más jovencitos. O los residentes o aquel que tiene, yo que sé, cinco o seis años de experiencia. ¿En manos de quién estamos, verdad? Y lastimosamente no sé. Aline Manuel, yo quiero volver a la parte del dinero. Ustedes están en cuenta regresiva. ¿Ya tienen fecha para estar en Buenos Aires? El 20 de mayo tenemos que estar en Buenos Aires. O sea que antes del 20 hay que conseguir ese dinero. Tengo entendido que ustedes van a hacer el sábado 4 una reunión, una fiesta, algo así. El sábado 4 mis colegas pasteleras van a hacer una feria de dulces. Y el domingo 5 yo voy a hacer una feria en mi casa que mucha gente, gracias a Dios, donó también prendas, accesorios. Vamos a vender también nuestros electrodomésticos, muebles, lo que sea que tengamos que vender con tal de poder juntar la suma que nos falta. Aline, para que la gente sepa también un poquito, yo sé que vos haces muchos videos en redes, pero de por ahí hay gente que no ve eso. Y es importante que cuenten, ¿verdad? Porque si ya vienen a pedir que se les ayude a juntar este dinero en televisión es porque es una situación realmente extrema. Extrema, sí. Vos mencionabas en uno de esos videos, ya no sabemos qué vender. Incluso en un momento tuviste que dar en adopción tu mascota porque no tenías cómo solventar los gastos y demás. Ya no podías cuidarlo económicamente y por los dolores. Sí, imagínense hasta lo último. Vos ya estuviste acá. Ya estuve vía llamada con usted. Sí, sí, sí. Nosotros estuvimos en contacto contigo. Justamente cuando eso, todo el tiempo era solo endometriosis el caso, cuando eso seguía el séptimo. Y cuando eso ya estábamos tan mal económicamente porque todos los tratamientos para endometriosis son 8, 10, 20 millones. Y cómo sin trabajar. Porque somos solamente nosotros dos. No tenemos nosotros una familia que esté ahí dándonos. Y quién también va a estar para darte y darte y darte, ¿verdad? Nuestras cuentas, sacamos préstamos. Y como ya bien dijo mi marido, la solidaridad es lo que nos mantuvo hasta ahora. Porque la enfermera que pagamos cada semana, la medicina que recibo cada semana, todo se paga con la solidaridad de la gente. Y incluso la gente es la que le está manteniendo a mis perritos, las fundaciones Polkiesquad y de la señora Edith, que nos ayudaron cuando se enteraron. Porque para mí, yo no tengo hijos, pero mis mascotas son como mí. Sí, 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 recuerdo, recuerdo. Ahora, ahí tenemos el número de teléfono. Como dice Jorge, esto es cuenta regresiva. Tienen fecha ya para estar en la Argentina. Entonces, ayudar de todas las maneras posibles. Ellos tienen actividades que están haciendo, están vendiendo todo, todo por la salud, la mejoría y que calmen los dolores, que es lo que angustia acá. Y los dos quieren trabajar. Ella es pastelera, es repostera, él es psicólogo, pero esto está impidiendo que trabajen y que puedan continuar con su vida. Por favor, hagan fotito, métense. ¿Cómo te encuentran en redes? ¿Aline? Sí, me encuentran como Aline. Puedo poner Aline y le va a saltar. Ya sale toda tu vida, tu historia. Sí, realmente. Bueno, ojalá te vayas, estés allá ya el 20 y que vengas mucho mejor, es lo que te deseo desde el corazón. Ojalá. Y que puedan volver a tener la vida que tenían, por lo menos. Gracias. A ver, César.